Bueno, hola a todos, a toda la gente de Liga ahí en el estadio, muy contento de llegar a un intento tan grande como es Liga, y nada, darle muchas bendiciones a todos, en el partido de hoy, a todos los jugadores, y Dios quiera que se puedan lograr los tres puntos, y espero estar lo más pronto posible el día de poder conocer a los nuevos compañeros, y ya de ponerme a punto para poder jugar. Muchas bendiciones y salud.